Bueno gente, aquí estamos un día más en Resident Evil 4 Remake en profesional. Vamos a hacer la guía para conseguir los tesoros y las peticiones del bunero. Eh, para ya. Yankee, ¿te llamas... Leon? No eres muy locuaz. Soy Luis Serra. Creo que tú y yo elegimos mal lugar de vacaciones. Eh, para ya. Te mueves, me muevo. Y estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez, ¿eh? Y, ah... ¿Qué has venido a buscar, alguien? Veamos. ¿Será una bella señorita? ¿La has visto? Habla. Ahora. Vale. Les... oí hablar de mover a una señorita. ¿Moverla? ¿A dónde? Quién sabe. Pero luego... Los vi arrastrando a alguien... ...a la iglesia. Mierda. ¿Contigo de cuelga? Ni pensaba tú. No tengo que hacerlo. No quiero. No tengo la prueba. No tengo lo peo. No tengoampé una prueba. Pacası no creo. Yo soy de las escalas. Mira, estoy bastante emocionada. Así que bueno, ahora mismo nos han quitado el inventario. No tenemos nada. En una iglesia. Bien, buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse Luis. Me pareció sospechoso. Necesito que lo investigues. Recibido, Condor 1. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor 1, corto. Qué bueno, ¿eh? Lo que dice Leon. Ya me tocaba confesarme. Bueno, gente. Vamos a continuar capítulo 2. Aquí, por cierto, el muerto este tiene un cuchillo. Hay que cogerlo, ¿vale? Sí o sí, para enfrentarnos al que está arriba, ¿no? Porque no tenemos arma. Pero no te puedes esconder. Esto lo podemos coger muy fácil. Y aquí hay otro, ¿vale? Vamos a intentar hacer el sparring. A ver si me sale. Ah, no me ha salido. Hay que darle al R1, ¿eh, gente? Pero bueno, lo podemos matar con el cuchillo igual. ¿Veis? Tres cuchillazos y fuera. Bueno, comemos una planta. Aquí, gente, muy importante mirar esto. Hay munición. Y aquí hay un zafiro. Las misiones de la rata hay que matar tres, ¿vale? Tenemos que hacerlas. Las misiones del bunero. Las peticiones. Y las trampas, muy importante, quitar las dos siempre. Otro cuchillo, ¿vale? Aquí hay otra rata. Ven, ratita. Dos de tres. Me queda una. Aquí podemos coger a este con sigilo. No, he intentado matarla, pero no he podido. Ahora. No te da tiempo a matar la rata y, fijaos, ¿eh? Nos quedamos aquí. Literal. ¿Vemos que viene? Pues ahora seguimos para adelante. Para que no nos vea por el hueco este que hay aquí. Y así de fácil, gente. ¿Dónde estás? Os voy a decir todo paso a paso, ¿vale? Sin ningún problema. Mientras me paso el juego. Vale. Aquí hay que darle a esto. Le damos a la palanca y entonces se va cerrando la puerta. Lo mejor es que cojamos este atajo que hay aquí. Vale, perfecto. Y ahora esto. Nos da tiempo de sobra. Ahora que hemos quitado las trampas, pues mira. Recogemos todas nuestras cosas que hay aquí. Y aquí hay un tesoro, ¿vale? Este lo vamos a coger cuando volvamos. No podemos cogerlo ahora porque no tenemos la llave. Vale. Por aquí arriba no hay nada. Solamente está el tesoro, ¿vale? Por aquí, forastero. Aquí está el bunero. Vale. Justamente lo que yo necesitaba. Vamos a hacer negocios. Esto si queréis leerlo lo pasáis poco a poco. Esto es para cambiar lo de las espinelas y todo este rollo. Y combinarla y todo eso. Lágrima indigno. Ahí está. Una petición menos completada. Bienvenido. A ver, estoy de mucho la misión. Dos medallones azules y se busca exterminador. De las ratas, ¿vale? Tenemos las dos misiones. Me han entrado productos nuevos, amigo. Bienvenido. Yo lo primero que haría, gente, pues sería venderle cinco tickets, por lo menos. Y le vendo todo esto. Menos la jarra y el collar porque no lo he combinado todavía con los rubí. ¿Vale? Así que vamos a intentar ponerle... A ver si tenemos... Tenemos solamente dos gemas. O sea, dos rubí. Pero se lo podemos poner a la jarra, ¿vale? El azul y el rojo. Se lo vendo ya. Bienvenido. Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. Gracias. Vale. Y ahora vamos a comprar... El francotirador. Deseales dulces sueños a tus enemigos desde la distancia. Con una bala en la cabeza. Luego más adelante nos dan uno mejor. Pero bueno. Vamos a comprar esto. Oferta especial, ¿vale? La mira telescópica. Spray. No siempre tengo eso en esto. Y maletín para tener más espacio. Un poco de espacio nunca viene mal. El tamaño perfecto para ti, porastero. Efectivamente. Ahora vamos a mejorar el cuchillo. Y la pistola, y la escopeta, y el francotirador, claro. Es un gran trabajo. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. Este trabajo requiere delicadeza. Has agotado los ajustes normales para... Usar ticket para mejorar, para tenerlo a tope. Si quieres continuar con algo más, bueno, tú ya... Ahí está. Es un arma y pistola. A tope. Nuestra artesanía no es para menos. Este trabajo requiere delicadeza, porastero. Cada detalle es relevante. Ya verás. Ahora sí. Va a reventar el arma esta. Pega bien fuerte. Empezamos a tener una idea general de tus gustos. Vuelve cuando puedas pagarlo. Vale, ya está. Ya no puedo mejorar más. Solamente le voy a poner a Franco. Como tú ordenaste. Aún me quedan artículos que serán... Y ya estaría. Me he quedado sin dinero, gente. No pasa nada. Tenemos más. Cuando compramos más... Cuando vendamos más tickets, pues tenemos más. ¿Tienes esto, forastero? ¿Tienes buen ojo para esto, amigo? ¡Que no te maten! Vale. Este es el primer public que hay que hacer, gente. Pero no podemos hacerlo todavía porque tenemos que buscar la pieza, ¿vale? Vais a ver ahora... Vais a ver ahora... Fijaos las balas que tengo ahora, ¿eh? Cuando recargo, fijaos. 18, ¿eh? En el cargador. Vienen muy bien aquí, en esta parte. Mejorar así. ¿Vale? Porque vais a ver cómo revienta ahora el arma. Ya visteis en el vídeo anterior lo que costaba de matar a los zombies. Vale. Pues vais a ver ahora. Venga. Aquí se supone que saldrá el primer zombie, que es una anciana. Claro, lo sabía yo. La vieja del visillo, gente. Y bueno, me estaréis diciendo, Cano, esta parte es muy difícil. Pues claro que es difícil. Pero vais a ver cómo se hace. Es muy fácil, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es franquear un par de zombies que hay por aquí. Y matamos a la de arriba. Va a ser mucho mejor. Esta que hay aquí, porque siempre nos tira el hacha. Esa. Nos tira fuego también. Hay una que sale con dinamita. Vale. Ese de allí de lejos no le voy a disparar. Vamos a dispararle a este que hay aquí. Vale. Otro zombie menos. Viene muy bien el nipear aquí con el franco. Y allí al fondo hay otro. Pero bueno, esos que están lejos, eso los vamos a dejar, ¿vale? Así que bajamos. Ahí no hay nadie. Pues ya está. Vamos a bajar ya. En el momento que bajamos, gente, yo me meto aquí, mira. Aquí me voy a meter. Bueno, le voy a disparar al barril para que se muera ese. Y aquí es donde vamos a aguantar. Vale. Aquí tenemos un bote de spray y una hierba. ¿Habéis visto mejorada con un tiro en la cabeza lo que hace? Lo revienta como si nada, ¿eh? ¿Habéis visto? Coño, el explosivo ese me ha ayudado mucho. Gracias al zombie que está tirando eso, ¿no? Está tirando la dinamita. Y por eso estoy diciendo que está en la mejor parte, ¿no? Quedaros aquí. Siempre aquí. O sea, lo que yo estoy haciendo. Sabemos que se cuela. Siempre es muy importante matarlos aquí dentro, ¿eh? No los matáis fuera. Porque si no, las cosas se quedan fuera. Bueno, algunos mataremos fuera, pero si hay pocos, ¿no? ¡Vamos! Vamos a probar a dispararle esta a la dinamita. Ahí está, para que reviente. ¿Cómo revienta el arma ahora, eh? Ahora sí. Esto lo hago para... Lo mato aquí dentro para que, por si se transforman, para clavarle el cuchillo. ¿Qué te ha parecido eso? ¿Te ha gustado? Y así, pues, no tenemos que disparar más, ¿vale? No tenemos que gastar tanta munición. Vale, este zombie ya me queda uno, creo, ¿eh? Es el de la dinamita, ahí está. Pues toma dinamita. Vale, una vez que hemos matado a estos zombies, gente, pues mira lo que hago. Me vengo por aquí. Aquí arriba tenemos un tesoro. Vale. Está por aquí arriba. Aquí. Espinela, no está mal. Me viene bien, espinela. Y aquí, pues, tenemos, mirad. Llave pequeña, ¿vale? Para abrir armario, que no podíamos abrir. Ya tenemos una. Aprovechamos, mientras salen los zombies, cogemos esta caja. O sea, este bidón, ¿vale? Uf, ahí no me han dado de milagro, vamos. Y subimos para arriba echando a leche, ¿vale? Porque se acuerdan los zombies por el agujero, ¿no? Tenemos que subir rápido. Vale, este se quiere transformar, no lo dejo. Ahí está. Y empezamos a disparar aquí ya como locos, ¿eh? Porque por aquí es por donde empiezan a subir. Pero esto hay que hacerlo muy rápido. Hay que venir rápido aquí, ¿eh? Tranquilos, porque aquí no... Seguramente vendrá alguno, a lo mejor, por la derecha. Si no habéis dado cuenta y nada, por eso de vez en cuando... Bueno, mirad, ¿vale? Voy a coger la caja esta, que me da tiempo. Mirad, ¿veis que viene uno por ahí? Vamos a reventarlo. Buah, viene otro, ¿eh? Vale, vamos para allá porque se me cuelan. ¿Veis que se me han colado? No tenía que haber hecho eso, no tenía que haberme dado la vuelta. Pero bueno, la cosa está saliendo bien, la verdad. Vale. Siguen subiendo, como estáis viendo. Nosotros nos quedamos aquí. Vale. Pero lo tenemos fácil. Lo estáis viendo aquí que fácil, gente. Vale, ya está. Veamos que no viene nadie más. Vamos a franquear este que hay aquí. Le he dado a la dinamita, ¿lo habéis visto, gente? La quema arrojada. Vaya puntería que tengo, ¿no? Y encima le he dado en la cabeza. Cogemos esto, el emblema, o sea, gonal. Ahí está, ya lo tenemos. Y aprovechamos y cogemos este bidón. Vale, pues aquí no hay nada. Aquí parece ser que ya no hay tesoros ya, ¿vale? Ya lo hemos cogido. Y ahora, pues disculpad, porque ahora vamos a meternos por aquí. ¿Vale? A ver lo que hay aquí abajo. Bueno, pues no me ha dado de milagro. Yo pensé que me lo había cargado a todos, pero no. Vale, le hacemos sparring. Ahí está. Y ya aprovechamos y cogemos todo lo que haya por aquí. Munición. De pistola. Y cegadora. Vale, ahora en el momento que subamos por el otro lado, nos van a salir un par de zombies más, ¿no? Así que vamos allá. Tenemos balas de sobra de pistola. Y paramos al barril, porque sabemos que hay ahí dos zombies ahí. ¡Mórete ya! Vale, gracias. Le queda una bala solamente. Vale, vamos rápido, rápido. Y cogemos todo esto. No está mal, ¿no? Ya está. Venga, cogemos esto que hay aquí ahora. A ver, no viene nadie. Vale, pues es que hay que fijaros bien, porque a veces vienen, ¿eh? No me fío. Un rubí, vale. Y ya le damos rápidamente a la palanca. Ahora, ¿quién me ha dado, tú? Bueno, vamos a hacer esto rápido, porque si no me van a reventar. Bajamos por aquí. Así de fácil, ¿no? No hay ningún misterio aquí. Así de fácil, ya os lo digo. Vamos a intentar irnos ya. No hace falta hacerle frente a esto. Suéltame, cabrón. Voy a combinar esto, la planta amarilla, con la verde. Y me la voy a chutar, porque es que, fíjate, la poca vida que tengo. Vale, y quedamos balas de escopeta. Vale, aquí ya, pues si quiero me voy, pero voy a reventar a esta. Que es leche. Que parece que son infinitos, ¿lo veis? O sea, yo me voy. Los dejo ahí y ya está, ¿vale? A lo mejor serían los dos últimos zombies, pero nada. Yo paso de gastar ya más munición. Así que vámonos de aquí. Vamos a poner ya el primer puzzle, gente. Vamos a hacer el primer puzzle ya, gente. Que es la pieza hexagonal. Tenemos que ponerla aquí. Y es muy sencillo, ¿vale? La giramos para acá. Así, ¿vale? Así de fácil. Y bueno, aquí ya hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque ya aquí empiezan a salir cosas serias, ¿vale? Mira, un diamante. Bueno, un tesoro. Porque tengo la manía de decir diamante. Vale, disculpad un momento. Como tengo la llave, gente. La llave pequeña. Aprovechamos y cogemos eso que hay ahí, ¿vale? El tesoro que tenemos ahí. Ahí está. Cuanto más nos quitamos, mejor. Venga. Máscara elegante. Perfecto. Ya tenemos el tesoro. Y ya nos podemos ir de aquí, ¿vale? Así de fácil, gente. No hay misterio. Aquí cuidado, ¿vale? Porque ya sabéis que, bueno, aquí ha ido a zombies, ¿no? Entonces os puede ver. Hay que andar despacio. Pillamos a este primero. Eso es, para que no nos vea. Y ahora el otro. Nos da tiempo de sobra, como estáis viendo, ¿eh? Y solamente hay un zombie por aquí. Está por ahí por las escaleras. Pero bueno, vamos a pasar de él ahora. Ahí he visto cómo se nota el cuchillo mejorado, ¿no? Pega mucho más rápido. Cogemos el zafino. Ahí está. Y hay un tesoro detrás nuestra. Vamos a matar primero a la zombiraca esta que hay aquí. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Mira, ahí está. Bueno, yo paso... Voy a matarla y ya está. Con la pistola. Si la pillo por el cuello, mejor, ¿no? Porque así no tengo que gastar balas, pero... Se va a dar la vuelta. Ya está. Así de fácil. Ahora vamos a poner tesoro. Un tesoro que hay aquí detrás, ¿vale? Alejandrita. Lo que se da no se quita, ¿eh? Bueno, ahora seguimos avanzando, gente. Ahora viene una cosa complicada que es... Bueno, para mí no es tan complicado, pero si lo hacéis como lo hago yo, lo vais a hacer mucho mejor, ¿vale? Matar al de la motosierra. Y ahora vais a ver cómo lo hago yo, ¿vale? Es muy sencillo. Vale, disparamos al cuervo porque al cuervo, ya sabéis, nos sueltan cosas, ¿eh? Vale, aquí hay una planta. Y esto, si queréis leerlo, lo paráis, ¿vale? Yo ya lo sé. Vale. En los muñecos esos pequeñitos no los voy a coger porque no me interesa. Eso no me interesa, ¿vale? Es una tontería. Yo lo veo en una tontería, pero bueno. Si queréis cogerlo vosotros, cogerlo. Yo nada más que voy a hacer las peticiones y los tesoros, ¿vale? Bueno, como estáis viendo, aquí hay otro tesoro. Si le disparamos ahora, se mancharía de barro, ¿no? Por eso lo importante es dispararle al tronco. Y pum, ¿vale? Así no se mancha. Y es mucho mejor, se vende mejor así. El de la motosierra, ahí lo tenemos. Vale, le podemos hacer juego con esta mesa que hay aquí. Joder, pues falló más balas que Peter Pan. Madre mía. Lo dejamos tocadito, ¿vale? Un poquito. Ahí está. Y ahora es el momento, ¿vale? Ahora venimos por aquí. Y hay una C4. Nosotros tenemos que agacharnos. Porque si no, nos va a reventar a nosotros. Esto es una buena estrategia, ¿eh? Se la come, ya varás. ¿Veis? Le queda muy poca vida. O sea, está seguramente una bala o dos. Lo vamos a disparar con la copeta, por si acaso. Ya está muerto. ¿Veis? Así de sencillo. Y ya está. Se acabó el peligro, ¿vale? Esmeralda. Una suerte a este bicho. Bueno, las trampas es que suele pasar esto, gente, ¿eh? Hay veces que no las vemos bien. Y esto suele pasar. Pero como estáis viendo, pues no quita vida. Vale. Vamos bien así. Vamos a dejarlo así. ¿Vale? Si no sabéis cómo arreglar el inventario. Muy fácil, gente. Os lo explico yo, ¿vale? Le dais al R3, ¿vale? Al de la izquierda. Y entonces se arregla solo el inventario. O sea, se pone solo para que no ocupe tanto espacio, ¿vale? Las cosas y entonces es mucho mejor. Vale, esto vamos a ponerlo. Una aquí. Otra aquí. Y la amarilla no puedo. Debería de ponerle una amarilla para conseguir más dinero. Cuando tenga amarillas, pues las pondré, ¿vale? Así podemos sacar más pasta. Porque si ponemos del mismo color, no sacáis pasta. Tenéis que ponerla de diferente color. Eso hay mucha gente que no lo sabe. Y yo por eso estoy aquí para decirlo. Y ya justamente entramos por esta puerta. Mira. El zombi que caga. Fijaos lo que dura. Con el cuchillo. ¿Lo habéis visto? Ya estaría. Vale, esto... Si queréis leerlo, ya sabéis. Lo paráis. La envidia de todos los vecinos. Fotos viejas. Aquí tenemos una llave pequeña. Nos viene muy bien. Y a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, esta es la puerta. La voy a dejar abierta. Para luego. A ver qué había aquí. Vale, un huevo. Huevo marrón de gallina. Vale, ahora aquí tenemos que hacer un puzzle. ¿Vale, gente? Ahora vais a ver cómo se hace. Muy fácil. Está guapo los cuadros estos, ¿eh? La casa está muy bonita. Yo siempre, ya sabéis, lo miro todo. No me quiero dejar nada. Y este es el puzzle, gente. ¿Cómo hacer el puzzle este? Os lo voy a explicar, ¿vale? Subimos por aquí arriba. A ver, disculpad que voy a crear esto. Mezclar la hierba verde con la roja. Miramos aquí. Y veis que pone en verde cosecha, pastos de cerdos y pone abajo bebé. Entonces tenemos que poner cosecha, cerdo, bebé. Es muy fácil, gente, ¿vale? Cosecha aquí, cerdo y bebé. Así de fácil. Nos dan un mármol cristalizado. Ahí está. Y aquí hay otro puzzle ahora que tenemos que hacer. Bueno, viene un zombie por aquí. No me acordaba. Vamos a reventarlo ahora que tenemos el arma mejorada. Bueno, bueno, cómo viene, ¿eh? Madre mía. Corre mucho, tío. Hasta con tres tiros que le damos a la cabeza cae y ya está. Vale, vamos a hacer el puzzle que cae arriba. Muy sencillo, gente. No agobiáis, ¿vale? Solamente giráis para abajo. Así. Como he hecho yo. Ya está. Así de fácil. Hacemos la forma, ¿vale? Y giramos a la derecha o a la izquierda, como queráis vosotros, ¿vale? Y ahí está el puzzle. Esto lo paso poco a poco, por si queréis leerlo, ¿vale? Lo paráis, lo leéis. Aquí tenemos a Sarder. Ahí está. El jefe de todo. De todos los zombies. Cogemos una llave. Insinia. Tu sangre ha aceptado el regalo. Ahí está Dawan, por cierto. ¿Un regalo? ¿En mi sangre? No se dio cuenta, Lee, de que le puso... Claro, como lo dejó inconsciente, y le puso la inyección. Se lo ha dicho, ¿eh? Bueno, acaba el capítulo aquí. Vamos a continuar, gente, ¿vale? Voy a guardar la partida y seguimos. Y bueno, si sale una cinemática ahora me callo, ¿vale? Mido a Cóndor 1. Tengo información sobre el tal Luis Serra. Trabajaba como investigador para Umbrella. ¿Umbrella? Debería haberlo dejado en el saco. Te enviaré los detalles. Echa un ojo, pero tu prioridad es aguilucho. Recibido. Voy de camino a la iglesia. Cóndor 1. Corto. Vale. Le damos a la palanca a esta, gente. Y esto luego lo tenemos que hacer con Harley. Cuando vengamos con Harley, le podemos ayudar a empujarla para que suba para arriba. Así que, bueno, nos vamos de aquí ya. Aquí no me dejé nada, ¿no? No. Vale, salimos por la puerta esta. Aquí tiene que salir el perro, ¿eh, gente? Me acuerdo yo que salía el perrito. Creo que era por aquí. Se ha escuchado, ¿eh? Ve con cuidado, chico. Este perrito luego, más adelante, nos ayuda. Eso es muy gracioso, ¿no? El perrito, la verdad. Bueno, ahora mismo estamos en la casa del alcalde. Así que nos vamos de aquí. Vamos a abrir aquí con esta llave. Por fin la tenemos. Y ahora vais a ver a dónde da esto, gente. Porque vamos a ir al pueblo. Así que me estáis escuchando. Tenemos que llegar al pueblo otra vez. ¿Os resulta esto familiar, gente? Pues el pueblo aquí está. Ya estamos aquí. Por cierto, aquí nos dejamos dos tesoros. Pero porque no podemos cogerlo, ¿vale? Porque tenemos que tener a Harley. Y aparte, ya tenemos la llave para abrirla, ¿vale? Para poder coger el tesoro que no podíamos coger. Así que ese tesoro vamos a cogerlo ahora. Y cuando vengamos con Harley, cogemos el otro. Vale, ahí está el tesoro. Vamos a cogerlo. Pero esto se va a caer, ¿eh? Primero vamos a coger el tesoro que hay aquí. Una vez que tenemos la llave, ya podemos cogerlo. A ver, disculpad un momento, gente. Es que no me fío, ¿eh? Van a salir perros ahora. No sé. Vale, es una brújula antigua. Estupendo. No sé a dónde ir ahora, gente. Deberíamos de meternos por una puerta. Y lo voy a hacer así, ¿eh? Vale, por esa puerta que hay allí me voy a meter, ¿vale? De momento que se caiga... Ese edificio, esa casa que hay ahí. Vale, ahora. Vamos a correr ahora, ¿eh? El perro se me ha tirado, el cabrón. Me ha quitado vida. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a desactivar esto ahora. Los perros. Y no hace falta hacerles cuerpo a cuerpo aquí ahora. Mucho cuidado aquí. Sabía yo que salía un zombie aquí. Estupendo. Bueno, una vez cogido el tesoro, pues ya lo cogeremos el otro, ¿no? No hay ninguna prisa. Vale, por aquí ya echamos. Esto ya lo miramos. No hay nada. ¿Vale? Por si acaso miro. Puede ser que me haya dejado algo. Ahí está. Como ha caído el zombie, ¿eh? Vale, como estáis viendo los perros, aquí no hacen nada, ¿vale? Aquí no pueden hacer nada. Si echáis por el camino que yo he echado, vais a ir tranquilos, ¿vale? Vale, esta puerta ya podemos abrirla porque tenemos la llave. Antes no nos dejaba. Y aquí hay una zombirraca. Podemos pillarla por el cuello. Ahí está. Me encanta el sigilo. Esto ya lo cogimos, ¿vale? Y aquí ya podemos bajar porque esto ya lo han abierto, ¿lo veis? Y vamos a mirar lo que hay por aquí. Escombros, basura y porquería. Solamente hay eso. Bueno. Aquí tenemos barriles. Vamos a cogerlos. Aprovechamos y los cogemos. Balas de escopeta. Vale, bien. Perfecto. Ala, sucia rata. Aunque no es misión, ¿eh? Esto no es misión, gente. No hace falta matarlas, ¿vale? Vale. Por aquí si queréis podéis subir, pero no subáis, ¿vale? Porque los perros están ahí arriba. Yo no voy a subir. Yo voy a dar la vuelta. Los perros están esperándonos ahí arriba y lo mejor es... Ya, una vez que tenemos la llave, lo mejor es irnos de aquí. ¿Y por dónde, gente? Me estaréis preguntando. ¿Por dónde, Canu? Vale, por aquí. Porque ya tenemos la llave. No me ha dado tiempo, gente. Pensaba que me iba a dar tiempo. Sabía que estaba la serpiente ahí, pero no me ha dado tiempo. Que con el cuchillo podemos darle. Tenemos que hacer una misión del burero. Tenemos que venderle tres serpientes, ¿vale? Aquí investigamos todo, ¿vale? El cuadro de Sarder sale en todos sitios. Es famoso, ¿vale? ¿Cómo no? Esto es de los iluminados, ¿no? Fijaos qué cabeza, ¿eh? Vaya cacho cabeza. Y bueno, pues aquí tenemos balas de copeta, ¿vale? Un spray. Y el tesoro que está aquí arriba. Ya está. Una vez todo cogido, nos vamos de aquí. Pues ya mismo vamos a por Harley, ¿vale? Cogemos todo esto que hay por aquí. Esto si queréis lo leéis, lo paráis poco a poco y lo leéis, ¿vale? Como siempre. Hola, forastero. Aquí tenemos la petición, ¿vale? Mirad. Vende tres víboras. Y nos dan cuatro espinalas, ¿vale? Vamos a venderle... Bueno, primero voy a hacer esto. A ver... No tenemos ninguna amarilla todavía, así que no podemos hacerlo. Más adelante, ¿vale? Vale, podemos comprar, como estáis viendo ya, la TMP. La voy a comprar yo. Esta arma me gusta. Mi inventario está en perfecto estado. ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? Pues le damos al R3 y ya está. Y así cabe. Con esto te abrirás paso por la multitud como si fueran mantequilla. Aún me quedan artículos que serán de tu interés. Vale, vamos a mejorar ahora. Bueno, primero le voy a vender... Por lo menos un tique o dos, ¿no? Le vendo... Joyas o basura. Pues no sé, vamos a venderle dos, ¿no? El precio, bueno, lo decidimos. Forastero... Vale, si tenemos dinero. Te pagaré una fortuna por eso. Me he agenciado varias chucherías. Y reparamos el cuchillo. Tarea fácil. Esto está mejorado a tope. Entonces vuelve. Bienvenido. Compramos el spray. Y ya está. Como no tiene nada más, pues ya está. Así lo vamos a dejar, ¿eh, gente? Vamos a mejorar la TMP un poquito. Tienes un tique. Ya que tenemos dinero. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Cada detalle es relevante. Ya verás. Esta sí necesito mejorar a tope. ¿Quieres esto, forastero? Seguimos mejorando. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos. Mira a ver qué tal, amigo. Y ya está. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. Aún me quedan artículos que se han... Vale, gente. Voy a estar. Vamos a dejarlo aquí en la guía. Así que, bueno, en el siguiente vídeo nos vemos. ¿Vale? Se ha hecho muy largo. Bueno, no se ha hecho tan largo, ¿no? Vamos a venderle la víbora. Y ya solamente nos quedan dos víboras por venderle. Entonces ya tendríamos la petición del armonero. Sabía que eras de los que cumplen. Vuelve cuando quieras. Guardamos la partida. Lo dejamos aquí, gente. Y en el siguiente vídeo nos vemos. Así que, bueno, espero que os haya servido. Y hasta la próxima, gente. Muchas gracias, como siempre, por el apoyo que me dais, ¿vale? Y por estar al otro lado de la pantalla, como siempre, dos segundos, tres, como mucho. Así que, gracias por ese tiempo, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Gracias!